Una de tres, Cali 8, te voy a dar tres nombres, tú vas a coger uno, no me puedes decir los tres. Más querido en Herrera, Chelo Chá, musicólogo el alfa. ¿Qué pasó entre tú y Rochi, que es una supuesta enemista entre ustedes? Supres de varias cosas, tienes que visitar el Jordan Metro, estamos ubicados en Jokers, Corona Queen y Washington Heights. Tenemos la más alta gama en tecnología para trabajar de manera indolora, esas venas varicosas y también nuestro cuerpo médico está altamente capacitado para desaparecer de manera inmediata esas venitas que son poco estéticas. Aceptamos seguros, te esperamos en New York, Metro Maine. Bienvenidos a otra entrega de mi canal de YouTube y hoy un invitado durísimo, metido, metido, Cali 8. Hola, hola. Déjame meterte tus sueños. Qué linda. Hola 8, hola 8. No tan de reto que casi. Tan casi, ¿verdad? Casi, casi. Ve acá. Cuál es tu nombre real. Mi nombre es real Joel Martínez, tu me llamo. Me gusta más Cali. Joel Martínez, Cali, Cali. Sí, porque Joel Martínez, artístico. Va con la personalidad Cali, la verdad. ¿Qué significa Cali? Cali es rulario, eh. Claro, de Cali, la gente de Cali. ¿De Colombia? Exacto, se viene etiquetado por ahí. Ah, eso es una cosa que se le llama así o lo inventaste tú. O sea, yo, el flow, la gente son ruling, de verdad, la gente de Cali, yo soy Cali. Ok, ¿y el 8 por qué, por suerte? La bola 8 es la última que cae en el billar, tú entiendes. La bola negra, tú eres el último que cae. El último que cae, no caigo. 22 años. ¿Cómo entras en la música? La música es, ¿cómo te explico? Una pasión desde niño, la música real. ¿Cuántos años tienes? Siempre la música no la he tenido por dentro. Es la música. Es la música. No, porque la música siempre no la he tenido de pasión. Ya en el movimiento, que me conocen en el movimiento, ya yo tengo 8 meses. Ok. Conociéndome a la gente, claro. ¿Tú sabes que a mí me han dicho que los tatuajes aquí son caídos? No, son de que por cada gotica es un muerto. No, pero yo no tengo una gotica, yo tengo un 8, una bola 8. Ok, ¿no hay nada muerto ahí? No, no, no. 08, son los que me conocen de lejos, la gente. A los 14 tengo entendido que sales de tu casa a la calle. Exacto. Bien jovencito. ¿Por qué? No, cosas de uno mismo, por la calle y la vida, tú entiendes. ¿Tu mamá y tu papá? Mi mamá, Chile, mi mamá siempre el apoyo mío, siempre ha sido mi mamá, tú me entiendes. ¿Y tu papá? Mi papá también un apoyo, pero mi papá un ruling de la vida, tú entiendes. ¿Más ruling? Una persona ruling, claro. ¿Ruling ácido? Sí, ruling, ruling. ¿De la calle? Claro. Ok. Confesaste en una oportunidad que bregabas con droga, pero que nunca consumiste. Exacto, nunca consumo, sino la calle, negocio, la puerta, claro. ¿Cómo la dejas? ¿Y cómo caes en vender eso? ¿Qué te lleva a eso? Él está en la calle, él no hace otra cosa peor, él no es robar, ¿no? Claro, porque estamos hablando aquí de Ruling. Claro, estamos siendo honestos. Claro, para no robar, yo vendo fundita mejor, porque vos... ¿Es verdad? Claro. ¿Dejas eso? Exacto, la música, la música. Lo frital, mucho frital en la calle, rapeándome con un video, un manual con la boca, un video, préndeme una baja en un celular, y así empezaron a conocer Cali 8. ¿Te han dicho que tú tienes un toque de cherry? ¿Un toque? De cherry, del cherry, medio tostado, así que no, no te lo han dicho. No, no, nunca. Que responde como rápido, ¿verdad? Primera vez, primera vez. Pero te lo estoy diciendo yo de cariño. Claro, claro. Yo amo el cherry, pero cuando yo te hago preguntas, tú me respondes... Como muy rápido. Ajá. No tengo que bajar el doble. Quieres salir de mí, pero no vas a salir de la pregunta. No, es la presión realmente. ¿De verdad? ¿Cuál es la presión? No, tú me entiendes, porque flow la cámara, la vaina. No, hombre, esta es tu casa, aquí, como quieres eso se edita. Cualquier cosa no lo vamos a editar. Real, real. De los 14, pasas a hacer eso, pasó el perico por tus manos, así, o nada más la fundita. ¿Lo llegaste a tener ahí? ¿Pero de qué manera? No uso, no de uso. No de uso, pero ¿no te dio la tentación de probarlo? No, nunca, nunca. ¿Por miedo? Por miedo y por conocimiento de ellos saber lo que eso hace la persona, ¿te entiendes? Ya, ¿no le tienes miedo a la cárcel? ¿A la qué? ¿Cárcel? Chamaquito no, porque chamaquito, como tú no sabes, tú no has ido para ningún lado, tú no se te importa cuando yo tú vas. ¿Es verdad? ¿Entiendes? Claro, pero después que uno pasa los procesos, eso no es bacano. ¿Has estado en la cárcel? Menor, después mayor, claro. ¿Dos veces? Sí. ¿Por? Primero, menor era la dirección que me agarraba pila. Ok. Solo era la dirección, para llenar requisitos se llegan a cualquiera, tengo un colmado afuera cuando en un barrio, claro. ¿Me han dicho eso? Claro, eso es real, claro. Eso pasa en lo barrio. O sea, tienen un caso. Hasta tú comprando un refresco en el colmado, se tiró la dirección, hay que llena, no se puede ir vacío, ¿tú entiendes? Ok, ¿y de grande? Y de grande ya, cositas, tú me entiendes, vaina más profunda. ¿Vainas gángster? Vainas más profundas, claro. Ok, ¿te dieron un tiro? Sí. ¿Dónde? En la barriga. ¿Por riñas callejeras? Exacto. ¿Cuándo te lo dieron? Eso hace ya nueve meses. ¿Hace ahora? Bueno, meses, sí. ¿Cómo te explico? Lo que yo tengo en la música, que yo tengo así. Porque yo me enfoqué heavy en la música fue cuando me vi en el proceso en mi casa, que me vi fue en recuperación. Estaba operado, tenía la grapa todavía. Ahí fue que yo me puse heavy a escribir, me puse para la vaina, de verdad. A pedirle a Dios por pila, en verdad, que me dé otro camino, es real. ¿La persona que te dieron el tiro, lo has visto de nuevo? Claro, normal. Son gente que en verdad, ¿cómo te digo? Gente que andaban haciendo vainas raras con uno en antes y de todo. ¿Se quedó ahí esa riña? Sí, sí, realmente sí. Porque yo lo que estoy en música, en verdad, no puedo... ¿Tienes la bala adentro? Sí, no me salió nunca. ¿Y eso no es malo? Eso según no es bueno, pero no siento que eso me haya hecho nada. En el estómago, ¿no te perforó nada otro órgano importante? Me perforó un órgano heavy, que por eso me hicieron dos operaciones. Primero me hicieron una. Entonces después tenía un problema por dentro, porque me pinchó otra cosa y me hicieron otra, después me abrieron de nuevo. Ok. Me operaron dos veces, claro. Ok. Cada tatuaje tuyo representa una vivencia que tuviste. Dame más o menos los que se ven. ¿Qué representan en tu vida? Yo tengo un boca en la mano, una vaina. ¿Tú tienes como 15? No, como un bosque, una vaina. Ah, ¿tienes un bosque? Soy como un monte, ¿ves? Yo corrí pilas en los montes, haciendo disparates, tenía que darle un par de meses por un monte, una vaina. Eso me representa a mí, que eso, la 8, yo tengo la 8, el nombre es mío. Bendiciones, eso. Ok. Claro, toda la vaina representa algo. Música. Son micrófonos a la música. Herrera, ahí es Herrera, eso no hago. Del barrio donde tú eres. Del barrio, claro. ¿Qué pasó entre tú y Rochi? ¿Qué es una supuesta enemistad entre ustedes? No, una supuesta enemistad. O sea, no se puede decir enemistad porque, ¿cómo te explico? Amigo, amigo en sí, nunca han sido amigos. Nunca han sido. Nunca hemos sido amigos. Ok, ¿y por qué hizo cosita? No, ni cosita, solo vimos gente en las redes que ponen la controversia de la vaina. ¿En serio? Real, sí, real. ¿Si tú ves a Rochi en la calle? No, igual que yo veo a una gente normal en la calle, lo mismo. ¿Lo saludas? Depende, porque de verlo en la calle, yo me veo con pila gente en la calle y no nos saludamos. Ok, pero no hay odio. No, no hay odio, nunca. En tu canción Playboy, dices que estás con chicas hasta en los baños de los malls. ¿Tú has tenido relaciones en sitios públicos así abiertos? Claro, uno siempre ha querido hacer cosas que uno se las ha soñado. Y ahora uno puede hacer pilas de vainas que uno quiso hacer una vez, ¿tú me entiendes? El altitaje, claro. Entonces uno está haciendo pilas de vainas que uno nunca había hecho. Ok, dame el sitio más loco donde tú hayas estado con una mujer. El sitio más loco, a él no se abre de sitio, en verdad. ¿Un gimnasio? No. ¿Un balcón? ¿Una terraza? ¿Pero eso no sería un sitio loco? ¿Un balcón? ¿Un avión? No, vamos a buscar otro. ¿Un balcón? Eso no es normal. ¿Un motoconcho? No, en ningún otro sitio, ¿no? Nada, ay, qué aburrido. O sea, un balcón sí. ¿Dame un sitio loco? Un balcón, un balcón, sí, eso sería loco, un balcón. Claro. Que aburrido este tigre, ¿verdad? Dios mío. ¿Un sitio loco puede ser en casa de un primo tuyo? Que en la cama de tu tía, así. Algo atrevido. Pero esas son cosas que no son tan locas, porque eso es algo que uno lo ha hecho normal. Ay, que tú le has dado a todo, ¿eh? Normal. Ok. Tú me estás diciendo algo sobrenatural. Oye, en la canción Choque, dices que por una tapita caes en la felicidad, que es el destacamento. ¿Una mujer en algún momento, Cali 8, te ha puesto tan loco que has hecho alguna locura por alguna mujer? Pues la mujer realmente que pasa muchas cosas, porque por una mujer no hace de todo. Dime de tú. ¿A los tigres los agarran por la mujer, la mayoría de las veces? Claro. Y muchas cosas pasan por las mujeres, porque las mujeres te ponen a un nivel que es un problema. ¿Has hecho alguna locura? ¿Por mujeres? Sí. De todo. Dame una. ¿Qué uno no ha hecho por mujeres? Por mujeres uno ha dado botellazos, uno ha dado de todo por mujeres. Claro, realmente hay que decir. ¿Tú has dado botellazos por una mujer? Botellazos nada más, o sea, de ser lo más mínimo, un botellazo por una mujer. ¿Tiro por una mujer? No, tiro no. Real, no. Galletas. De todo se ha hecho por las mujeres. Por las mujeres se han dado puñadas por pilas, de todo. Claro. Bueno, por mujeres uno ha hecho de todo. Realmente que sí, por un culito. Ok, antes de entrar en un estudio de grabación, ¿tú te has dado placer para relajarte, te has masturbado, para entrar a cantar, o no eres de eso? Los boxeadores, en algunos deportes, se lo prohíben, pero ellos lo hacen escondido, o quieren tener algún momento de relajación para ir a cantar. ¿Tú haces algo así? ¿Estás con tu chica antes de cantar? Exacto, puede ser, porque todo es el momento, ¿te entiendes? Si uno se siente chilling. Que hay que hacerlo, hay que hacerlo, pero no maturación, porque en verdad, ¿cómo uno se va a maturar? Dime, uno en verdad tiene el DM reventado y de todo, que uno que no quiere estar en mucha vaina para no perder la vaina. ¿Tú tienes DM reventado? No, no, todo el vertito, no yo, todo el que canta, que se pega como una vaina. ¿Te han escrito famosas? No, no, real, no. No se pueden tirar para adelante las mujeres, porque se va a canarías de uno, por eso que a uno le gustan las mujeres realmente que sí. ¿De verdad? Claro, uno tiene un sistema machismo. ¿Con cuántas mujeres tú has estado en una noche? ¿Una noche? No te voy a hablar mentiras, no te voy a mentir, porque no quiero hablar todo, yo... Dime un número real, ¿una? Una, una, sí, una, claro. ¿Tres? Vamos a hablar heavy, normal, una. Sin mentir, dos. Normal, normal, normal. ¿Qué es normal para ti? ¿Cuatro? Una, dos, la que tú quieras decir, en verdad, porque uno no tiene ni qué límite ni nada. ¿Tú no tienes límite? Uno no se limita, ¿verdad? ¿Y dos tigres y tú? ¿Cómo eso? ¿Tú me estás diciendo que tú no tienes límite? No, uno no tiene límite, uno... Entonces, si no tienes límite, ¿tú estás con dos amigos también? No. ¿Por qué no? No como dos amigos. Tú no tienes límite, me estás diciendo, ¿eh? Así es. ¿Lo dijo o no lo dijo que no tiene límite? Ponte claro. No tiene límite a nivel de mujeres, porque tú sabes, cuando uno está ruling, eso no baja, ¿tú me entiendes? Ah. Eso yo, claro. ¿Y tomas alguna cosita tramposa? Nada de eso, nada de eso. ¿Marihuanita? Sí, claro. ¿De acuerdo? Oui, oui. Ok. La que antes me rebotaba, hoy me tiene de fondo en tu celular. ¿De dónde sacas ese punch? ¿A quién tú se lo...? En realidad, porque eso no fue para una sola, eso fue... ¿Te rebotaban mucho antes de ser famoso? Sí, sí, claro. ¿Por qué? O sea, al fin no dije tanto así, pero si no que había mujeres que a uno le gustaban, en verdad no le tiraba, muchos mensajes en vito, ¿tú me entiendes? Claro, real, ya no hay en vito ni nada. ¿Tienes algún crush con alguna famosa? Real no te digo, digo, que hubo... ¿Nada? No, real no. ¿Ninguna cantante urbana te parece sexy, bella, que pudiera jugarle un numerito? Son bonitas todas, ¿tú me entiendes? Pero cuando viene a ver la calle, en la calle hay una que es más bonita que ella y ella canta. Ok. Y la fama y la verdad, claro. ¿Hay algún fueguito contigo y Arlene, en la música Arlene? Arlene sí, de Mantele, de un bobo. Pero explícame ese fueguito. ¿Te gusta? ¿Qué es musical? ¿Te gusta como mujer? Ah, no, 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 musicalmente ella me gusta, mi hermanita, real. No, di que Flow Interest, di que una vaina no deja eso. Real. ¿Y si se te encuera? Porque hay una mujer. Pero tú vienes que es tu hermanita, ¿tú no vas a hacer eso con tu hermanita? No, real, pero no somos hermanos de sangre nosotros, ¿tú me entiendes? Una vuelta, di que yo di que le enamore, di que yo tengo una ilusión con ella y una vaina, nada de eso. Ok, dame tu caso, Código. ¿Tú que hablas tan rápido y tan, verdad? ¿Cómo tú enamoras a una mujer? Depende, porque yo no, no... Vamos, quiero que me enamores. No soy muy social. Con tu tiraje de calle. Yo no soy muy social. Dale. Yo no soy de cotorra, en verdad. Para dar una cotorra, una vaina. ¿Viste? Tampoco, ok. Oye, para yo dar una... Vamos a suponer que yo estoy rulay en un teteo. Y estoy sentadita así y soy hipotéticamente una mujer que te pudiera llamar la atención. ¿Cómo tú me cayeras atrás? ¿Cómo tú me pides el teléfono? No, yo te mando un vaina atrás, un perrito. El número, la vaina. ¿Qué es un perrito? No. Tú no sabes, tú no sabes. No. Yo lo que no voy yo, dije, a pedir el número. ¿Y tú no le hablas a la mujer? Es que me siento mal si tú me rebotas, dije, qué, qué, qué. Entonces después no te puedo mirar la cara. Tengo que estudiarte, tengo que estudiarte para enamorarte. Claro, Dicún no es una vaina, no estoy preparado para eso. Siendo sincero, real, yo siempre sigo así desde niño, real. Ay, mira, qué chulo. O sea, tú prefieres no enamorarla que te rebote. Claro, aunque me guste por pila, tengo que ver algo, una mirada, no me voy a enamorar a los locos, ni nada. Ok, y te di una mirada arrebatadora. Sí, me arrebató. Dale, te di una mirada. Ay, normal. Te di la mirada. Ahora viene Dicaracotor y la vaina. Dale. No, yo te tiro un verso ya, porque uno es el título, uno se enamora así. Tíralo. ¿Cuál es el verso? Oh, pero todos los versos son bacanos, todo lo que yo tengo son chucas y la vaina. Tómala, yo te digo, tómala. Te digo, tú, tú la quieres, de verdad. Yo llamo a seguridad, mi amor, que lo saquen a mí, porque es que tómala, una mujer conociéndola. Conociéndola. Una de tres, Cali, yo te voy a dar tres nombres. Tú vas a coger uno. No me puedes decir los tres. Es imposible que me digas los tres. Ok. Porque es una dinámica. Ok. Más querido en Herrera. Chelo Chá, musicólogo, el alfa. Realmente, tú sabes, esas son cosas que yo no sabría decirte, real. ¿Tú sabes por qué? Porque esas son gente que fueron del barrio un tiempo, pero esas gente no están en el barrio. No sé quién lo quiere a ellos, real. Ok. Realmente, te dije, fue una realidad. ¿Prenda preferida, cadena, anillo o reloj? Anillo. Nice. ¿Qué te gusta más darle calor a la mujer? ¿En sus cositas, en su labio o en su chapita? La chapa, pila, la guía. A mí me gusta. Sí. ¿Posición favorita? Bueno, de paldita. Ok. ¿Fluyes mejor en dembow, rap o trap? Uno es rapero. Uno está haciendo dembow porque uno quiere hacer pila de fiestas y por eso es bacano. Tú me entiendes, pero uno es rapero, de verdad. ¿Cómo la prefieres a la mujer? ¿Cotizada, rulay o sin calle? Tranquilita. Sin calle, madre. Ay, por favor. Sin calle es mejor porque estamos altos de las mujeres rulinas, ¿verdad? ¿Era? Pues tenemos 22 años con las mujeres rulinas. O sea, tú me entiendes ya. Es chilling, una mujer chilling. Que piense en un futuro. ¿Tú alguna vez irías a la iglesia? Claro, yo he ido a la iglesia. Chiquito iba a la iglesia, claro. Como hasta los 12 años, yo iba a la iglesia, visitaba. Ok. Y si la pareja que tienes actualmente te dice ven conmigo el domingo con la iglesia y con mi familia. No te digo que me cogería una doctrina, pero un día de uno, porque hay que darle su tiempo a Dios, ¿verdad? Claro, eso es bien. ¿Música para tener intimidad? ¿Salsa, balada o dembow? ¿Para tener intimidad? Es que la música es como el momento, ¿verdad? El momento te da para poner una musiquita, ¿me entiendes? Como la nota, la baje. Ok. Claro. ¿A qué edad pierdes la brinca? ¿A qué edad? No, porque mi virginia me la quitaron, fue. ¿Abusaron de ti? Claro. ¿Una mayor? Una mayor, claro. ¿Cuánto tenía ella? ¿Cuánto tenía ella? No, ella era mamá. No me recuerdo esa edad, pero yo era un chomaquito, ¿verdad? ¿Y te pagó? No, no, no. No me pagó, en realidad, ¿no? ¿Tú has pagado por ser? Realmente no. Porque a las mujeres de los barrios les gustan los delincuenticos, los benitos, los chamaquitos que andan en ruling, y de todo, uno no tiene de que que vaya, ¿no? Más rápido podría ser al revés. ¿Te consideras chapeador, entonces? No, chapeador, no me considero así. Pero agrado, hay mujeres que le hacen agrado a uno. Yo quiero saber qué es lo que está pasando fuera de relajo. Atención, esto es fuera de relajo. En bacanería, en bacanería. Oye, la vuelta, las entrevistas que yo le he hecho a los tigres de la calle como ustedes, todos me dicen que la mujer suelta pata con ustedes. Pero no te lo diría así, porque eso se oiría feo. Dije que, no, así si no, las mujeres hacen agrado, ve. Si les gusta tu bacanería, ellas pueden bregar tu bacanería. Pero no, di que qué. No te voy a decir que, o qué. ¿No te has supuesto tú ser el que da el agrado? No te has supuesto, ¿cómo? ¿A que tú seas el que le dé el agrado a la mujer? Puede ser, también, claro. ¿Sueltas? O sea, puede ser. ¿Das para salón? Claro. ¿Uñas? Y de todas esas vainas. ¿Carteras? Normal, normal. ¿Milky? ¿Qué es eso? ¿Cuánto tú das? Ah, mira, 1,500. 1,500 son esas. ¿Milky, ya tú sabes? Ese es mi pájaro que me enseñó ese código. ¿Cuánto es lo máximo que tú le has dado a una mujer? ¿Cuánto es lo máximo? O sea, sí, porque uno pierde la vaina, porque uno la laqueaba entera y que se gata un par de hojas heavy. ¿Una prenda? O sea, uno la laqueaba entera de flow. ¿Tú la pones entera? Claro, uno no sabe cuánto va todo ahí. Ah, ok. Solo puedes... Eso no se han hecho muchas veces en la vida, ¿tú entiendes? ¿No? Sí, esas son mujeres indicadas. Claro, no todas son las indicadas. ¿Es verdad? Claro que no. Hay unas que son que salimos y salimos ya. ¿Y hay unas que son intimidadas? ¿Y hay unas que son...? No, hay unas que son que yo no la quiero soltar. Ven, que vamos para la tienda mañana y de todo, ¿tú entiendes? Claro, es el flow. ¿Te has enamorado? Claro. Oh. Ok. Solo puedes... Hasta me lo he tatuado en el cuerpo yo. Déjame ver. ¿Dónde? ¿Quién? ¿A ti querés te enseñe? ¿Cómo? Carmen, dame el nombre. Tengo un par de tatuajes, porque hay un par de mujeres que han marcado mi vida y yo me la tatuo. Cuando ellas han pasado un par de vainas conmigo, ¿tú me entiendes? Heavy, heavy, que yo siento que me la puedo tatuar, porque no quiero que se me olvide nunca. Esa tipa, ¿tú me entiendes? Ok, imagínate que tú tienes ahora una novia final, la indicada. Sí. Y la indicada te dice, tú tienes muchos recuerdos de muchas ex y es celosa. Yo no quiero que tú tengas ningún nombre de ningún lado. Ah, no, ve. Ella no puede cargar con mi pasado. Ella tiene que vivir presente. ¿Y si tú tienes una mujer que tenga Juan, Pedro, Víctor, Enrique? No, porque no tendría una mujer así. Eso soy yo, que esa es mi película. Ella no puede ni con la misma película mía. ¿Tú sí, ella no? No, yo sí, ella no. Sino que somos de un día, entonces, pues no vas a decir que mi mujer diga que ella tiene todo el mundo. ¿Y tú tienes muchas mujeres tatuadas? Pero que no se nota eso ni nada. Pero te la están viendo en la intimidad igual. No, porque yo no sé, yo le puedo decir que es una prima mía. Claro, al fin. Mi mamá se llama Nena, mi hermana Angeliana, mi prima mía, dime. Y una prima Vanessa en Los Ángeles. No, puede ser, puede ser. ¿Por qué dime tú? Ok, solamente puedes salvar a uno. No puedes salvarlo a los tres. Chimbala, Braulio, Fogón o Buloba. Tú me entiendes, son tres ponentes que tienen una mitad bacanísima conmigo los tres. Nada más puedes salvar uno. Nada más puedo salvar a uno. No, oye, yo voy a salvar, doy la cara por la nueva era, la nueva sangre. ¿Salvaste a Braulio? Yo salvo a Braulio, claro, porque ya esos tigres están realizados. Bye, Chimbala. Están realizados esos tigres. Claro, nosotros damos la diligencia, ¿tú me entiendes? Ok. Tengo que salvarlo, cojo. Ok, entre Rochi y Braulio. Braulio. Alfa y Rochi. Son duros los dos, estamos trabajando todo el mundo. ¿Con quién tú desearías hacer una canción? ¿Cuál sería tu sueño máximo? Uno de mis sueños es grabar con Sean Paul. ¿Tú entiendes? Es un bateal, ¿tú alguien? Claro, no, porque tú me estás diciendo una... Uno de los, ok. Y de los medios no tan Sean Paul. Yo quería grabar con el Consciente, el Rappi Consciente, y tengo un tema con el Rappi. Eso es uno de los sueños que yo cumplí en la música. Ok. ¿Con qué vienes nuevo, musical, este 2022? Yo vengo con algo diferente, porque yo siempre trato como de hacer un color diferente. Estoy haciendo muchas cosas como muy bailables para la gente. Ahora yo voy a meterle algo que oiga en el Rappi de nuevo. ¿Cuál es tu canción que más pegó? La Cartier, pero después Piribamba se fue más o más lejos. Para cerrar, cántame un poquito de esas dos. Un ching de Piribamba y de la otra. Piribamba. Dale. Y de Rappi Piribombo. Es una Tangier, vamos a darle el combo, quiere foto con el loco, tú sabes, pa' darse bombo. Tengo el batería rondo, el pa' métetelo hasta el fondo. Fue que me perdí el lo que he hecho y caí por el arroyo hondo. Vi una popi de risita de Vita, la Ditoita, en una doble del 12 te guaba a la faldita. Moli, gare, rulete, hueve, pastillita. Se me guilla de serie y mete tu se la maldita. Moli, moli, gare, rulete, hueve, pastillita. Se me guilla de serie y mete tu se la maldita. Y pide Rappi Piribamba. Y el gorito. Piribamba. Piripiri, bomba. Piripiri, bomba. Somos el cacón que te lo fregui andas rechazan. Hacen unos manigos en el asiento de la jupeta y pide Piripiri. ¿Y la otra? La Cartier. Dale. La Cartier le dice, loco guillate y frenapen pa' mi zona. Donde hay bala loca, aquí el contrario queda en coma. Esto sí es favela, lo de ese pequeño es broma. Te sueltan de la expansiva, si en la ventana te asoma. Me caliento como el cinzo y el grafi de tu prenda. Ecoval en Medellín, la cotorra sale en clean. Robo si hay un maletín. Tricolor corre mi ganga, esto es pa' bailarlo en tanga. Gato la diablona en parranda y lo que eres ti que prende en blones. Fripa el que caco caliente, calentón de una nación. No me le atorto a ti que eres menú a la dirección. Menores sin sentimiento la corren por adición. De la calle hay pila de futuración. Eso es en realidad. De verdad. Gracias, Cali. Gracias a ti. Gracias a ti. Bendiciones, querido. Igual, igual, igual. Esta es tu casa, así que dejen su comentario aquí. Bye.